Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver publicaciones super divertidas, super épicas, super graciosas de Facebook Así que, si usas Facebook, no publiques lo que vas a ver a continuación De lo contrario, pues estupideces Así que, empecemos Amigos, busco una hielera Mediana Usada En buen estado Mana ¿Alguien? Te vendo un diccionario por si lo ocupas No mames ¿Nadie entiende mi dolor? Una cara de... Ya valió madre Un corazón roto Un dedito chiquetero Y... Unas piernas rayadas con plumón color rosa mexicano Las mamadas de mi carnalito Oh, Dios mío Por el amor de Dios Ya saben dónde van las mamadas Ya les he explicado como un millón de veces Las mamadas van abajo, nenas Las mamadas van abajo Verga Está chupando ahí Chicas, no se enojen Cuando tu novio llegue Todo chupeteado No te preocupes No fue otra Haber sido su hermano Condones Trojan Para que vayas preparando Cuando vayas a abrir El regalito Del 14 de febrero Uy, Asmero Es 14 de febrero Y tú obviamente Estás soltera o soltero Así que mejor Vete a Manuel y Aruna No es cierto Un consejo No tengan novia Ni novio O espérense Que pase el 15 Por así no gastar en un pinche regalo Que luego te van a poner Terminar poniendo los cuarros Y todo Puta madre Ya se cancela la relación Hola gordas Estoy hermosa Y sexy No, pues las gorditas Están muy ricas Pero Las gordibuenas Uy, no mames Uy, me vengo Pero, oh, no mames Oh, mi perro Me enamoro No importa que estés gordita Flaquita No importa Que estés bien buena Así que Si le doy No, no mames No, no, no Tiene labios de mamado No, no, no 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 se preocupen En su físico Lo que importa Es su cuero No es cierto Gracias mamán No, para nada Pero hay unas que están Medias gorditas Y aquí se sienten bien buenotas Hasta suben fotos Así como Oh, no Es un clichiculazo O aquí las chichotas Y pues ahí Hay memes Hay memes Yo no digo Hay memes Que dicen que es pura grasa Igual las flaquitas acá Que no mames Modelos Pinche abdomen fitness No mames No hay grasa No hay grasa Puro huesito Los huesitos Salen más ricos Hoy juega la selección Así que apoya A la selección De mi ciudad Y nada más Que salga de trabajar Y le llevaré Sus chelas A mi flaco Y le daré Un masajito En sus No, no, no A ver No mames Una mujer así Por favor Imagínense Que a ti te gusta La pizza Y tu mujer te dice Te voy a llevar pizza Mi amor No mames Me caso Me caso Es más Me divorcio de mi esposa Y me caso Pura potería A pesar de las Putizas Que me das Das Yo sé que es Por mi bien Flaquito Los golpes Van y vienen Te amo Si te drogas Sé que es para Tener fuerzas Y poder trabajar Pero si tienes La mano pesada Jejeje No mames Que pedo Con esa mujer Que se deja pegar Por su marido Bueno Así hay muchísimas Consejos Divórcense Si están casadas Si no Simplemente Váyanse En busca De otro Nuevo amor Pero si se puta Su marido Porque hay unos Cabrones Que no se pueden Superar O sea La verga Que se chingue Te amo Mi amor Ya son Tres días De relación Y ya estoy Esperando un bebé ¿Tuyo? Hasta que la muerte No me mames ¿Qué pedo wey? Se na chamaquito De tener como unos ¿Qué será wey? ¿Seis años? Y la chame Que te da No mames Y yo tengo Veintitantos años Y no estoy Me hecha soltera La verga No me chifo Vale Venga Hoy estoy feliz Porque me llamo Un señor Que me quiere Tomar fotos Para una revista Con puros Puras gringas Y estoy Llamando ¿Qué? Esan Ensayando Modelaje Y dándole duro Al Gimnasio La de Pirujas Llegó Diva del Sur No mames Terreno Namikusei Vendo terreno De Namikusei Cerca de la casa De Picoro Precio a tratar Cada pendejada Que ponen En serio Que se maman Wey Se maman Se maman Estamos en la edad Perfecta Para quedarnos Con la culpa No con las ganas Atentamente Ay Ay Re bonita Salas No mames Yo me quedo Con las ganas Wey Hola Busco novia Solo chicas Bonitas No feas Con varo Te apuesto Que vas a encontrar Hasta Diez Chavas Bonitas Sin varo Te apuesto Que vas a encontrar Pura virriada O menos que un vato Ay Yo de grande Quiero estar así Wey Tener un tatuaje Bien mamalón Unos cuadros Bien chingones Six pack O fat pack O chingue su madre pack Y Un cabello rubio Como el de Elzac 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 Algún día Algún día Tal vez no hoy Ni mañana Ni pasado Ni dentro de 5 años Ni dentro de 20 Ni dentro de 40 Pero algún día Ya sabes Espero que este 14 de febrero Este soltero O soltera Si tienes novio Pues de una vez cabrón Me estoy ahorrando De pedirle a tus papás A tu mamá A tus tíos A tu patrocinador Que te dé dinero Para la novia Comprale unas rosas Un día antes O simplemente algo Porque las pinches rosas Se ponen bien carísimas En serio No es broma Si no vayan el 14 Y pregunten Cuanto cuesta un ramo de rosas Y también los chocolates Así que Ah Y si van a ir a un hotelito Vayan a uno bueno Porque luego Encuentran cada olor A camarones Mariscos Mojarra Y obviamente El globito Usen El globito De su elección Entre más caro No Pues van a gastar más Así que Comprenlo del pinche Centro de salud De la farmacia A ver 16 A ver 17 A ver 19 Gracias.